¿Qué es la directora de la Universidad Autónoma de Ciudadano de Ciudadano? Gracias por aceptar la invitación, Marta de Riz. Para apoyarnos en este renglón tan importante, le he solicitado a ella como a los demás que lo primero que tenemos que hacer es llegar, poner orden, tener la radiografía completa y en un término máximo de 10 días nos presenten precisamente esa radiografía para nosotros a la vez hacerla pública a través de los medios de comunicación y decirles exactamente en qué condiciones nos harán de entregar cada dirección. Y también a mi derecha nos acompaña Jürgen Hanser Carvajal, él fue candidato por el Distrito 02 por el Partido Verde Ecologista de México. A Jürgen tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años, es un buen empresario, un empresario exitoso, pero ahora en este tema de ecología, pues a raíz precisamente de su participación en la política, se ha inmiscuido de manera directa y bueno lo hemos invitado para que nos acompañe desde la dirección de ecología precisamente del municipio. Son estas dos primeras presentaciones y les voy a pedir a los dos, bueno, el ingeniero Duarte como siempre acompañándonos, Paco es, como ustedes saben, el futuro administrador de la ciudad. Por cierto, hablemos de presentar de manera respetuosa al presidente Cabildo, se hagan unos ajustes mínimos en la ley orgánica para poder darle posición a tanto al ingeniero Duarte como a quien habrá de ocupar la nueva dirección de derechos humanos.